Tata, un balance de lo que fue esta temporada, hoy finalizaba la temporada para el Inter, el tema de las contrataciones, un poco para fundar en el tema, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo manejas? Tú mandas una lista, ellos te van presentando un tipo de jugadores y Suárez es muy posible la llegada del Coloves. Gracias. Bueno, primero hay que... empiezo por el final, hay que dejar que termine el Brasileirado, que ahora lo tiene ahí peleando entre los punteros y cuando eso termine se verá. Por otra parte, nos manejamos como cualquier otra institución, tenemos la gente del club que trabaja en el escauteo del mundo del fútbol, en jugadores de diferentes edades, cuando vamos viendo jugadores que nos gustan, que podemos llegar a necesitar, lo presentamos, lo charlamos con Clisi, con Nicky, con la gente del departamento del fútbol, y bueno, empiezan ellos las negociaciones, cuando hace falta, indudablemente me involucro, pero siempre desde el lado deportivo y fundamentalmente entendiendo que valoramos a aquellos jugadores que quieran estar y participar de este proyecto. Esto me parece que desde hace mucho tiempo ya los entrenadores no resultan personas ajenas a cualquier contratación. Y después también lo que tenemos es esto de lo que presenta la Liga en cuanto a las necesidades de estar dentro de un presupuesto. Y a veces en esta situación vos podés traer a algún jugador que te interese en algún determinado lugar que quieras reforzar y que te parece muy importante, pero a veces el costo de traer a ese jugador implica perder otro jugador que no te gustaría perderlo, pero que dadas las necesidades puede suceder. Entonces, la Liga presenta este juego que es, en algún punto presenta dificultades, a mí no deja de resultarme atractivo, me pasaba también en Atlanta, y invita, así como en otros lugares, cualquier contratación, la mirada sobre el entrenador está puesta porque vino un jugador que pidió al entrenador y hay que ver si rinde o no rinde. Acá es mucho más porque a veces el rendimiento de ese jugador que vino implica el ojo puesto sobre él y el ojo puesto sobre aquel que perdiste. Entonces, estamos mucho más en la mira, pero así todo me parece una forma interesante y sobre todo diferente de trabajar desde el lado del entrenador. ¿El equipo tiene Franco libre? ¿Sigue entrenando? Tenemos una semana más de entrenamiento, de lunes a viernes, menos los jugadores de selección que se van este fin de semana. Una semana más. Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.